¿Qué pasa, bolpos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te encontramos, chicos? Estamos en un vídeo para el canal y empezamos serie nueva porque ya hemos perdido la anterior porque somos increíblemente malos amigos, pero aquí estamos, hay que querernos todos, les vedarnos y, sobre todo, aprender de una maldita vez a jugar a Pokémon, obviamente. Así que nada, chicos, como os he dicho, no tenía muy claro lo que iba a empezar, pero me ha comentado Remparago, que ya tenía ahí preparado el tema del layout y tal, y he dicho, pues vamos con Pokémon Añil y Añol y Amil, vamos a empezar aquí nueva partida haciendo... Es espectacular, espectacular. Cada vez que le hago el Remparago seguro que se me ha enfado el mío, pero bueno. Atención, si estás jugando a este juego en Joyplay y tienes algún error, consulta el archivo de texto si tienes problemas para jugar, lee esto de la carpeta del juego. Esto, nada, los controles, me lo sé, me lo sé. Voy a quitar el curso... Ah, ¿no lo ves? ¿No lo veis? Ah, sí que lo veis, sí que lo veis. Voy a quitarlo aquí. Hola, te doy la bienvenida al mundo Pokémon. Mi nombre es Samuel Oak, y aunque la gente me conoce mejor como profesor Oak... No sé leer. Este mundo está habitado por unas criaturas fascinantes llamadas Pokémon. Para algunas personas, los Pokémon son compañeros con los que siempre se puede contar. Otros nos dedicamos a investigarlos para aprenderlo todo sobre ellos. Y también hay personas que se dedican a entrenarlos y usarlos para combatir. Son conocidos como entrenadores Pokémon. Y aquí es donde entras tú. ¿Por qué no me hablas un poco sobre ti? Pues mira, te voy a decir... Por ahora tengo más o menos este aspecto. Más o menos. El de medio, el de medio. Ya veo, me podrías decir también cuál es tu nombre, por favor. Para que se muestran, me llamo... Silver. ¿Tu nombre es Silver? Sí. Correcto. Este de aquí es mi nieto. Sois amigos desde la infancia, aunque también habéis desarrollado una sana rivalidad. El problema es que no me acuerdo de su... De su nombre. No me lo tengas en cuenta. Tengo cinco hijos. Imagínate el número de nietos. ¿Me podría recordar su nombre, por favor? Sí. ¿Se llama? Auzi. Sí. Sí. Auzi no. Auzi. A ver, ¿cómo se llama? El rival de Criker Hostenido, que era la mezcla de... ¡No! No me he dejado poner Renpousi. Bueno, pues se va a llamar Auzi hoy. Y en el próximo se va a llamar Rempado, ¿vale? Auzi. Oh, claro. Se llamaba Auzi. ¡Qué memoria la mía! Bien. Tu propia aventura Pokémon está a punto de comenzar, Silver. Sueños, aventuras, retos... Todo eso te espera en el maravilloso mundo, Pokémon. Adelante. Vamos allá, chicos. Vamos a randomizarlo todo, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Primero, juego completo con Pokémon de todas las generaciones. Sí. Modo... Modo... No, no, no. Modo Nudlock. Se mueren. Se mueren. Si se derivitan, se mueren. Dificulta de Nudlock. Vamos a ponerlo normal, ¿vale? O sea, normal. Debilitados mueren permanentemente. Tengo una resurrección por gimnasio. Me parece muy top. Y de eso podría haberse perdido ningún combate. Vale, pues no vamos a perder ningún combate. Espero. Así vamos allá. De qué rejón que esto me da igual porque vamos a randomizarlo todo. Así que vamos a darle canto y ya está. Adelante. Quita, 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 quita. Ep. Vale. Ram. Hola. ¿Quieres activar el modo de random? Estoy randomizando. Es para que me salva. Es de... Perfecto. Bueno, chicos. Vamos a hablar con todo el mundo antes de nada. Esto de preguntas, ¿qué es? Eh... Nada. Vale, perfecto. Me da igual. Pronto me convertiré en entrenador Pokémon. Solo me faltan unos meses para cumplir los 10 años. No puedo esperar a saber cuál será mi Pokémon inicial. Yo tampoco, la verdad. Porque no lo voy a elegir. Va a ser aleatorio. Hola, amigo. Si vas a salir por ahí, no olvides alimentarte bien. Y tampoco descuides la alimentación de tus Pokémon. Las vallas como esta, por ejemplo, los vuelven locos. Opa. Tabla. Toma, vaya, amigo. Vale. O sea, todo lo que me dan es aleatorio. Me gusta. El profesor Oak se instaló en Pueblo Paleta junto a su familia era unos 30 años. Él dice que fue la mejor decisión de su vida, ya que el clima rural le ayuda en sus investigaciones. Hasta ha construido un jardín secreto en el laboratorio. O eso dicen los rumores. ¿Cómo? ¿Jardín secreto? ¿Jardín secreto, amigos? ¿Jardín secreto? Eso el jardín secreto me acaba de dejar un poquito para allá, ¿eh? La tecnología de hoy en día es increíble. Una pena que nos la perdamos porque internet no llega bien a esta Pueblo Paleta. Venga, chao. Vale, vámonos, chicos. Vamos a por nuestro inicial. Inicial, inicial, inicial. ¡Espera, Silver! ¡Pero a dónde vas, insensato! ¿No sabes lo peligroso que es meterse en la hierba alta sin tener Pokémon? Vamos a ponerle remedio a eso. Anda, acompáñame al laboratorio. ¡Vamos al laboratorio, chicos! Laboratorio Pokémon. ¡Esto tenía Turbo, ¿verdad, Inglant? ¿Puede ser? ¡Epa, ahí voy! ¡Abuelo! ¿Vas a decirme por qué nos necesitabas con tanta urgencia? Estoy harto de esperar. Me da igual. ¿Por qué estoy poniendo a todo el mundo a mi favor? Mira, me da igual, me da igual. Quiero, quiero mi... Que sí, que sí, que me la pela. Me la pela, me la pela, me la pela, me la pela, me la pela. Me la pela. Vale. Voy a hacer una ligera investigación. Trippy. Evoluciona a la nivele 50. Los cojones, no, ni de coña. Tienes que pillar al Poplio, tío. Menuda mierda de starter, tú. Me tengo que llevar a la foca. Quiero Poplio. Quiero Poplio. Eh, sí. Poplio. Poplio se va a llamar Wolfo. ¡Pam! Tu Pokémon inicial empezará con momentos sin randomizar para garantizar que tenga algo con lo que hacer daño. ¡Ja, ja! Ahí va. Me ha pillado el Drippy. Pues te va a servir para una mierda, amigo. Hausi, mala elección. Un Drippy, no. Hasta el nivel... Tío, nivel 50. Evoluciona al nivel 50. ¿Qué cojones voy a hacer yo si me pillo un Drippy? Hasta... Hasta la liga. O sea, hasta la liga. Es más, creo que en la liga ni siquiera es... O sea, en el 50 creo que no es el máximo. O sea, un ratata... Un ratata... Un ratata... Papá, papá, papá. Día soleado. ¿Qué cojones? Ahora, ¿te imaginas que nos mete un lanzallamas o una mierda así? En plan de fumado total. Por el día soleado. Me está bajando la defensa. Me va a meter una hostia. Y me va a desinstalar del... Del juego, ¿sabes? Vale, de momento tiene día soleado. Chirrido. Y gran ojo. Nada, base de pistolas de agua. Reventamos al ratata. Venga. La suerte del principiante. Ha sido un buen calentamiento. Con la próxima vez seré mucho más fuerte. Pienso enfrentarme a todo lo que me encuentre para hacer que mi Pokémon se fortalezca. Y ahora me voy. No tengo ni un segundo que perder. Venga, chao. Pásalo. Bien. Una última cosa antes de marcharte, Silver. Cuéntame. Falta una tercera persona a la que igual le tengo que tirar un Pokémon. Vale. Vale. Sí. Tengo que ir a rescatar a Hoja, ¿no? No me dan nada. No me dan nada. No me dan ni Pokéball ni las gracias me dan. ¿Puedo correr? ¡Epa! ¡Puedo correr! ¡Soy un Rempalago! ¡Wuuh! ¡Epa! Dame cosas. Vale. Esto supone que me ha dado buena poción. ¿Qué le va a dar ahora? Una poción. ¿Ponía paz mentar ahí? Escúchame. Empezamos fuerte. Vale. Vale, vale. Estoy viendo que los objetos son ultra importantes. No. Lo guisante. Objeto ahí. Vale, vale, vale. Un Tentacool. No me importaría un Tentacool de primer juego con Terrutas si no fuera porque ya tengo un Pokémon tipo agua. Vale. Revientalo. Protección. Protección me va de verga. Nada, 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 nada. Nada. Falla. Te reviento con Terrutor. Bueno. ¿Qué tenía el Látigo Cepa? ¿Látigo Cepa? El hijo de una hiena. ¿Qué hace con Látigo Cepa? ¿Qué hace un Tentacool con Látigo Cepa, chicos? Mi... Mi explicáis a mí porque... Mi no entiende. Vale, vale. Voy a poder capturar aquí también en Ciudad Verde. Ojo, caña. Vale, vale, vale. Hay que hablar con todo el mundo, chicos. Todo el mundo nos da cosas, creo. ¿Sí? Vale, esto ahora no me das Pokéball. Vale, aquí evidentemente no es buena idea ir todavía. A no ser que vaya a capturar, pero de momento... ¡Mucho frío! Me estoy cargando. Me estoy cargando, me estoy cargando, pero durísimo. Durísimo me estoy cargando, ¿eh? ¿Hola? A esto me da igual. ¡Hola, señores! ¡Volta y cobre! ¡Volta y cobre! ¡Sí, ve! Que me estoy cargando durísimo, ¿eh? A ver, a ver... Hay que seguir hablando con la gente. ¡Hola, amigo! No, 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 no. Eh, espérate, 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 espérate. Es que estoy viendo que... ¿Qué está pasando, amigos? ¿Qué está pasando? Me estoy hinchando de cosas. ¡Más cosas para mí! ¡Me encanta! ¿Un muñeco por la cara? ¿O qué muñeco por la cara, amigos? Aquí no me dejes entrar, ¿verdad? Vale. ¡Hola, niño! ¿Vale? Nada, nada. A los diez ya. A tomar por culo. Una patada y puer de casa. Vamos a curar. ¡Tutututututu! ¡Tututututu! Vale. Nada. Espérate, 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 espérate. ¡Uh! Me dice los nombres. Me gustan, me gustan, me gustan, me gustan. Vale, puedo comprar Pokéball ya. Y si espero... Voy a comprar cinco. Pero igual debería esperar a que me las den, ¿verdad? Dos mil. Es una pasta, ¿eh? Pero bueno. Esto significa que ya puedo capturar. Vale, vale, vale. Ah, esto... Eh, ¿qué quieres? Tengo mucho en lo que pensar ahora mismo. ¿Vienes de parte del profesor Oak? Sí. Es verdad. Habíamos quedado en que hoy iría a su laboratorio para que me entregara mi primer Pokémon inicial. ¡Que muero! El problema es... Es que nunca he seleccionado a Verde. No, no sé en qué dirección está Pueblo Paleta. Pues hacia abajo. O sea, tiene tres caminos hacia abajo. ¿En qué seleccion dices? Jo, ya has tenido que venir a buscarme desde tan lejos. Anda, que empiezo bien. Mi nombre es Oja. Yo te agradezco de veras que hayas venido a recogerme. Iré a ver al profesor Oak enseguida. Te lo prometo. De hecho, creo que también tienes que volver, ¿no? Eh, sí, pero bueno, yo voy a hacer... Yo voy a hacer cositas. Vale, chicos. Tengo cinco Pokémon. Yo creo que... Yo creo que... Podemos capturar Pokémon. Aquí abajo. Ruta 20. Y el primer Pokémon de ruta de este juego es un... Un Paum... Paumí con Voltio Cruel. Paumí con Voltio Cruel. Vale. Paumí con Voltio Cruel. Vale, Instructor. Por cierto, voy a tirarle a Pokéball ya. Porque... Tipo eléctrico, ya sabéis. Vale, vamos a ver un momento. Creo que no ha habido... Creo que no ha habido comentarios en el último vídeo, si no me equivoco. Entonces vamos a inventar unos motes. Pero vamos a confirmar, efectivamente. No ha habido comentarios en el último vídeo. Estoy muy triste, muy triste, muy triste, muy triste. Pero, 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 pero... Le debo un mote a alguien. Le debo un mote tocho. Rokuro. Se va a quedar con este Paumí. Que, de hecho, voy a confirmar ya de ya si puede aprender Voltio Cruel. ¿Qué movimientos tiene? Rayo confuso, mimético, arañazo y ataque haga. Vamos a quitarle... Arañazo. Vamos a quitarle arañazo, chale. Si no es un Paumí fuerte, eh. Un Paumí fuerte. ¿Pulso Umbrío puede aprenderlo alguno de los dos? No. ¿Y paz mental? Por casualidad, ¿sabes? No sé. Puedo aprenderlo Wolf. Wolf puede meterse dos paz mentales. Y reventar al que se le ponga por delante. Me gusta. Vale, vamos a curar. Vamos a capturar en Ciudad Verde. Vamos a capturar en Ruta 1. Y vamos a irnos a donde el Prof Oak. Vale, perfecto. Vamos a capturar aquí abajo en Ciudad Verde. Escúchame. Escúchame. ¿Sabéis cómo se va a llamar este Pokémon? Este Pokémon, amigos míos... Se va a llamar en cuanto lo capture. Y este Pokémon se va a llamar, amigo. Tía de Paum. Vale, GG. Sí. Se va a llamar Poppy. Por motivos obvios. Quien no lo entienda, pues... A la fuente. Pero creo que le viene como anillo al dedo el nombre. Escúchame. Esto no tiene nada que ver, amigo mío. No tiene nada que ver... Con el comienzo del Pokémon me caí, eh. Pero nada que ver. Y en Ruta 1... Amigos míos, voy a ir recto. Y el primer Pokémon que me toque... Tiene que ser... Algo... Ya... Yo qué sé. Increíble. Un Free Bugs. Tengo un equipazo. Vale. Vamos a meterle un... Destructor. Destructor. Hidrochor. Pokebola. Pokebola. Bien. Vamos a hacer Free Bugs. La verdad es que nunca he tenido ninguno. Vamos a aprovechar a ver... Cómo evoluciona... Free Bugs. O sea, lo he tenido... Porque he completado a Pokédex. De... De Paldea. Pero pasa un poco, la verdad. 35. Evoluciona... ultra tarde pero claro, cuando evolucionas una bestia barda no creo que sea rocuro cola dragón rocuro cola dragón rocuro cola dragón, amigo voy a quitar mi mético sí le vamos a llamar a este Housey porque el Housey de la serie anterior duró nada, vale aunque el rival ya se llama Housey no se lo merece, pero bueno ¿qué es lo que quieres ahora, abuelo? tengo mucho que hacer mis Pokémon tienen que hacerse más fuertes relájate un poco, hombre que acabas de empezar hoja querida muchacha ¿me has traído eso tan importante? sí, aquí, espere aquí tiene ajá, tres unidades de Pokédex traídas desde Hoenn ¿el qué? ¿Pokédex? ¿qué es eso? eh, bueno es algo secreto pero desde hace unos años he colaborado con un proyecto con una empresa tecnológica de Hoenn queríamos construir una especie de enciclopedia electrónica Pokémon para que los entrenadores pudieran registrar y consultar la información de cualquier especie genial con esa enciclopedia podré saber qué Pokémon son los mejores bueno la Pokédex ahora mismo está vacía estas son las primeras unidades que se han construido por eso quería pediros una misión importante ¿estaréis dispuestos a llenarla con la información de todos los Pokémon de la región de Kanto? di pero eso es imposible son cientos de especies de Pokémon por descubrir no es imposible ¡yo lo hice! entonces la información que sacala tú fui capaz de hacerme con todos yo yo sí la de profesor Oak no sé si si le seré de mucha ayuda pero usted ha confiado en mí para esto así se habla pues os entregaré una Pokédex venga dame la Pokédex y déjame déjame eh eh movimiento movimiento me quiero pirar vale Pokéball pociones Pokévial ojo el Pokévial es top el Pokévial para curar en medio de una ruta es top sí que me importa un carajo tío voy a ir junto a tu hermano y me va el Pokéradar a mí y tú no venga ya está te falta calle bro venga vámonos aquí hola hermana de Housey aquí estoy dame tus cosas como que mi hermano quiere que se las pase pues ya está porque rara es para nosotros chicos funcionando vale aquí se ve basura ni habla hay una papelera que no he mirado y es la de mi casa que habrá basura eh 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 y en el PC habrá la típica poción si que hay si que hay una típica poción adiós mamá empiro venga chao 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 me voy con mi popli a otro lado piribiri polopopo hola que tal como estamos vamos por aquí vamos ahora a cuánto llevamos 23 minutos de capítulo vamos a ir al bosque verde vamos a ir capturando esto es ruta ruta 1 la ruta de aquí encima de ciudad verde podemos capturar hola señor pokeball bien bien me parece muy bien me parece muy bien muy bien señor gracias por el pokeball vale aquí ruta 2 sur ruta 2 sur podemos capturar tururuturuturutururur y el pokemon que hemos ni dorina directamente batido se cura en serio casi la mato chaval el golpe crítico vale no pasa nada tiramos una pokeball una superball donde he pillado yo una superball cuando he pillado yo una superball cuando he pillado una superball me da igual pero he capturado un nidorina chicos popi nivel 6 nidorina si nidorina se va a llamar se va a llamar napsuba napsuba porque nidorina evoluciona a nido queen y la soga es mi reina venga seguimos pero ¿tú me das algo? sí tú tururú tú vas a que pelear ¿verdad? ah no cuéntame no, no si llevo llevo 80 pokemon no te preocupes voy de pokemon voy a cargar un shield me hubiera molado un huevo también un shield me hubiera molado un huevo también proteína vale 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 la verdad es que no he mirado no he mirado estadísticas no he mirado nada de nada tú sí que me acabas de dar mucho miedo hoja ah silver que susto me has dado está a punto de entrar en el bosque verde pero no lo tengo demasiado claro sé que el profesor nos encarga de una misión muy importante pero dicen que este bosque es aterrador y para colmo ese house es un chico de lo más desagradable me pone un poco nerviosa ¿qué? dices que sigo no hombre no yo no he dicho eso yo no he dicho eso yo no he dicho eso no quiero pelear no quiero pelear con hoja ya ¿cuánto pokemon tiene dos pokemon yo tengo cinco ay dios mío vale burmy burmy es basura amigo atá por culo burmy si yo he tirado a día de pago me he dado más dinero es verdad hostia chaval golpe grito uh uh vale pistola de agua liquidado perfecto vale popi nivel 7 suba nivel 6 perfecto turquic 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 voy a cambiar de pokemon turquic 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 apopi no reculor reculor ataque creo que era ¿no? wow turuotto al 7 tiene ataque a la correcto plaka plaka super Tío, le he quitado una mierda ¿Me explicáis? ¿Voy a sacar a Poppy? He hecho crítico, ¿eh? Una vez el supersónico Para confundirle A ver si se hace daño ¡Vamos! Buena hostia Buena hostia Tomo un guantazo Tío, le ha dado la confusión Un turno Tengo que cambiar a Welpord No me va a hacer daño Este ataque que va a hacer ahora prácticamente No debería hacerme daño, digamos Me quita Cuatro, pero ¿Qué cojones, tío? Vale, esto ¿Tú le debíamos matarlo? Hostia, escúchame Este truco Y mete miedo al diablo, ¿eh? Me cago en la leche, tú Truco floral Me cago en la mierda Podías aprenderlo Podías haberlo aprendido antes, tío Truco floral Qué locura de ataque Qué locura de ataque ¿Qué le quitamos? Te da daña Te da daño Te da daño ¿Qué? Ahora seguimos Hostia en el 6 Perfecto Golpe cara Me cago en la leche Me cago en la leche Howshie Quitamos tragar No me sirve de nada ¿Cómo le gusta Howshie tragar, eh? Wow Te entiendo Los Pokémon Son criaturas fascinantes Incluso abrumadoras Pero eso significa Que mis compañeros Pokémon Podrán defenderme De cualquier peligro Bueno Ahora están muertos Me voy al bosque verde Silver Espero salir de una sola pieza Venga, chao Tengo que irme a curar ¿Qué cojones es ese Turtwig, tío? Me acaba de meter una paliza Un Turtwig Sin sentido Me he puesto La cámara No es la sensación De que está como O sea, está recta Está recta Es que da la sensación De que está como Como inclinada La verdad También te digo que Menuda mierda de cámara Y me acabo de dar cuenta ahora Al final del gameplay Que es una cámara En la que a mí Prácticamente Ahora Ahora está mejor Ahora se me ve entero No se me ve por aquí Pero sí Es la estantería Es culpa de la estantería esta Porque como está De acuerdo Vamos a curar Sí Vale, perfecto Curado Vale, yo creo que lo voy a dejar aquí Chicos Ha sido Medio hora de gameplay Así que Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Que les haya pasado muy bien Ha estado muy guay Si os comentad Porque en el primer En el próximo capítulo Se viene Pokémon Sí o sí Se viene uno O creo que incluso Hasta dos Pokémon O sea Menudo freeze de cámara Que voy a tener ahí Se viene uno O incluso hasta dos Pokémon Si comentad Para tener ahí vuestro mod Chicos Y sed increíblemente fuertes Para el primer gimnasio Que yo creo que el próximo día Ya conseguimos primer gimnasio Creo Que nos da tiempo De hacernos Bosque verde Y Y primera medalla Así que nada chicos Un abrazo muy grande Y nos vemos en el próximo gameplay Chao 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 ¡Gracias!